Las estrellas se dicen que gana, se vieron a matar, al saber que ya es un marco, Dios bendiga este día del placer. Seguiremos con los dos señores, estrella de placer y carichoso, en su llanto circuente, gustoso, y tranquilo su fiel corazón. Solamente un recuerdo a que da, que es un marco, que es un marco, donde las estrellas se dicen que gana, que es un marco, tus amigos, y en su llanto circuente.